Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Sedientos todos acudan por agua Vengan también los que no tienen dinero Compren trigo y coman Vengan y compren Sin dinero y de balde Vino y leche ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta Y el salario en lo que no da artura? Escúcheme atentos y comerán bien Saborearán platos sustanciosos Inclinen su oído, vengan a mí Escúcheme y vivirán Sellaré con ustedes una alianza perpetua Las misericordias firmes hechas a David Lo hice mi testigo para los pueblos Guía y soberano de naciones Tú llamarás a un pueblo desconocido Un pueblo que no conocía correrá hacia ti Porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel te glorificará Busquen al Señor mientras se deja encontrar Invóquenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el malhechor sus planes Que se convierta al Señor Y él tendrá piedad A nuestro Dios que es rico en perdón Porque mis planes no son sus planes Los caminos de ustedes no son mis caminos Oráculo del Señor Cuando disla el cielo y la tierra Así dislan mis caminos de los de ustedes Y mis planes de sus planes Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que de semilla al sembrador Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que cumplirá mi deseo Y llevará a cabo mi encargo Palabra de Dios Te recordamos Señor Él es mi Dios y salvador Confiaré en que no temeré Porque mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Y sacará las aguas y el gozo De las fuentes de la salvación 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 Amén Lectura del Libro de Baruch Escucha, Israel, mandatos de vida, presta oído y aprende prudencia. ¿Cuál es la razón, Israel, de que sigas en país enemigo, envejeciendo en tierra extranjera? ¿De qué te crea un ser contaminado, un muerto habitante del aviso? Abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde está la prudencia, dónde el valor y la inteligencia, dónde una larga vida, la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontró su lugar o tuvo acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe, la conoce. La ha examinado y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y le obedece, la llama y acude temblorosa. A los astros que velan gozosos, arriba en sus puestos de guardia, los llama y responde, presentes. Y brillan gozosos para su Creador. Este es nuestro Dios, y no hay quien se le pueda comparar. Rastreó el camino de la inteligencia. Se lo enseñó a su hijo Jacob, se lo mostró a su amado Israel. Después apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guarden vivirán, los que la abandonen morirán. Vuelve de Jacob a recibirla. Camina al resplandor de su luz. No entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Palabra de Dios. 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 Más preciosos que Dios, más que Dios, más dulces que Dios, más que Dios, más dulce 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 O Dios, me haces crecer continuamente, con Hijo llamado de todas las naciones a la iglesia, con sed siempre la seguridad de tu obedección, a quienes privilegaste por la salva de tu Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor. Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos por diversos países. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde había ido. Por eso, di a la casa de Israel. Esto dice el Señor Dios. No hago esto por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes en las ciudades a las que fueron. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo han profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas las justicias y idolatrías, los he de purificar. Y les daré un corazón nuevo, y les impugiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Les impugiré mi espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como entraba en el recinto santo, como avanzaba hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el juicio de la fiesta. Envía tu luz y tu huerta, que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Amén. Número. Número. Te daré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Oh, Dios mío. Amén. 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 en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente a tu servicio por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive en reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén